Bienvenidos a mi canal donde comparto contenido para emprendedoras Party Planner. El día de hoy les comparto una muestra de una invitación animada de la temática El Payasito Plin Plin. ¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? Espero que les haya gustado y sea una guía para que ustedes lo puedan elaborar. Asimismo, si gustan realizar desde cero, les comparto un tutorial que he elaborado con el programa PowerPoint. Les dejo el link en la parte superior. No olviden de suscribirse, darle me gusta, activar la campanita de notificación y cualquier duda referente de mis tutoriales me pueden escribir al Instagram. Nos vemos en próximos tutoriales. ¡Gracias!